Esa es chita uña, se parece chivo Oye, te has mojado Es grande Es chivo, es cruzado con chivo Ay, mira, es muy grande, ¿no? Es grande Ay, grande Todavía no es sinca A este ladito, a este ladito, al corral chiquito ¿Dónde el ladito? Ay, porque nos quedó bien la oveja Ay, está vivo Que ellos han venido a borrachar la chacra Sí, ese borracho ha venido Mamá dijo ¿Verdí o no? ¡Verdí o no!